¡Hola clase! ¡Buenos días! ¡Hacemos Haciendo Puñelo! Los ingredientes son Una media taza de manteca vegetal Tres tazas de arena Una cucharadita de polvo hornear Dos cucharaditas de canela Una cucharadita de sal Una taza de azúcar Una taza de agua Acete de canola Una taza de agua El polvo hornear Pasar Que el azúcar Una taza de azúcar United States, Canada, Mexico, Panama, Haiti, Jamaica, Peru Republic, Dominican, Cuba, Caribbean, Greenland, El Salvador too Puerto Rico, Colombia, Venezuela, Honduras, Guyana, etc Ay, ay, ay Ay, ay, ay Te cuento, Chile, Brasil Costa Rica, Belize, Nicaragua, Bermuda Bahamas, Tobago, San Juan Paraguay, Uruguay, Surinam Yada el agua Hasta la masa es contigo Un saludo 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 Máser hasta mamáser este quiso. Tante y deje reposar durante 30 minutos. Ok, vamos. Vamos a McDonald's. Vamos a McDonald's. Everybody, let's go. Bueno. Benito. Pide la canela y el azúcar en pulmón. Buerme la masa en rodas. Lleva aceite en una polla a fuego medio. En una superficie florecida, añadas la arena a bola de masa y robo. Añada dos plazas, dos plazas en la olla y quítelas. Añada dos plazas en la olla y quítelas. Añada dos plazas. Añada dos plazas. Añada dos plazas. Añada dos plazas en la olla y el azúcar en abrio flado. Añada dos plazas en los dos plazas en la olla. Aquí quiere ver la estética. Y la umbrella de masa en el ¡Buenos días! ¡Hacemos haciendo! ¡Hola clase! ¡Oh! ¡I'm doing CPI! Y el ma... Te la canina... El ma... Es como Dr. Michael Hopper No, no, no... No , no... ¡I fucked myself! I actually cut myself... On what? On the thing... ... ... Go, 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 oh, yeah ... ... ... ...